Hola amigos, el día de hoy vamos a ayudarles a prepararse para algo que está pasando últimamente en las entrevistas de la ciudadanía. Lo que sucede es que los oficiales están formulando o haciendo las preguntas en forma diferente. Por ejemplo, en la sección que te empiezan a hacer preguntas un poquito ya personales, en vez de que te pregunten si te has registrado para votar o que te pregunten si has votado en alguna elección federal o estatal, te están preguntando ¿cuándo fue la última vez que votaste en los Estados Unidos? Esto causa mucha confusión entre las personas durante la entrevista porque ellos están acostumbrados a estudiar la pregunta como viene en la N-400. Por eso es que es importante que veas todo este video en el cual vamos a estudiar la N-400 en las diferentes maneras que oficial te puede hacer las preguntas. De esta manera vas a ir preparado lo mejor posible para la entrevista. Ahora recuerda, esto es igual que las definiciones, puede ser que te lo pregunten o puede ser que no, pero pues nada cuesta que se prepare uno lo mejor que pueda por si nos toca un oficial así. Lo que sucede, al igual que las definiciones, es que se está haciendo más común que pregunten de esta manera. Yo recuerdo cuando recién empecé a hacer video lo de las definiciones no se preguntaba mucho y cada vez los oficiales lo fueron poniendo más. Igual esta modalidad, las personas que nos llaman los sábados a los videos en vivo que hacemos o personas que nos dejan saber, ustedes saben que tenemos miles de suscriptores que nos cuentan cómo fue su entrevista y demás, nos están compartiendo que últimamente están haciendo esto los oficiales y es por eso que decidí hacer este video. Te invito a que veas todo el video para que te prepares lo mejor que puedas y vamos a estudiar la primera sección de la N-400. Ya hicimos un video previo en cuanto a las preguntas personales, en esta ocasión vamos a empezar ya con las preguntas directas de la N-400. Entonces vamos a prepararnos lo mejor que podamos para el día de nuestra entrevista. Entonces ya cuando empieza la N-400 y el oficial te va a hacer la pregunta, por ejemplo, ¿Habes ever claimed to be a US citizen? por escrito. Puede ser que esta pregunta te la haga en forma diferente como lo han dejado saber otras personas que le han preguntado ¿Habes ever said that you're a US citizen? ¿Habes ever claimed to be a US citizen? ¿Alguna vez usted ha dicho ser un ciudadano de los Estados Unidos? Entonces esa es otra manera en que te pueden hacer esa pregunta. Después viene la pregunta que ha confundido a muchos. ¿Habes ever registered to vote in any federal, state or local election in the United States? Esto es como hacen la pregunta por lo regular, ¿verdad? Que traducida será, ¿alguna vez usted se ha registrado para votar en alguna elección federal, estatal o local en los Estados Unidos? Entonces los oficiales ahora están preguntando ¿Cuándo fue la última vez que votaste en los Estados Unidos? Te están preguntando ¿Cuándo fue la última vez que tú votaste en los Estados Unidos? Pero tú no puedes votar porque eres residente permanente. Entonces tu respuesta debe ser I have never voted in the United States. ¿Verdad? O sea, le estás indicando que tú nunca has votado en los Estados Unidos. Si te pregunta Así le preguntaron a una persona ¿En qué estado te registraste para votar? Usted puede decir No, I can't register to vote because I'm not a citizen. ¿Verdad? O I never registered to vote. Cualquiera de esas que usted diga está afirmando que usted no se registró para votar. Entonces, muchas veces el oficial, como estoy diciendo, no le va a preguntar ¿Have you ever? Nomás le va a preguntar ¿En qué estado te registraste para votar? Y usted va a decir No, I have never registered to vote. ¿Verdad? Que usted nunca se ha registrado para votar. En la siguiente, cuando le dice igual ¿Have you ever voted? ¿Alguna vez usted ha votado en una elección federal, estatal o local en los Estados Unidos? Usted va a decir I have never voted. ¿Verdad? Y si le pregunta, por ejemplo When was the last time that you voted? ¿Cuándo fue la última vez que usted votó? Usted va a decir I have never voted in the United States. ¿Verdad? Yo nunca he votado en los Estados Unidos. ¿Verdad? Y después viene la pregunta Que es si tienes algún título de nobleza Pero esa no la pueden hacer de otra manera A ver, es una pregunta muy obvia Pues usted dirá que no Después viene la pregunta Que si alguna vez usted ha sido declarado legalmente incompotente Fiado o recluido a una institución mental Pues igual usted dirá que no No veo otra manera en que puedan hacer esa pregunta Porque no hay ni un problema El problema es de que una persona residente no puede votar Son las preguntas que se están poniendo Y la que viene a continuación Que serían los impuestos Esta pregunta, como viene la N-400 Como todas las personas la estudian Do you owe any overdue Federal, state or local taxes ¿Verdad? Usted debe impuestos federales, estatales O locales O usted tiene impuestos atrasados Esta pregunta también la están haciendo En forma diferente Todas las personas la estudian De esta manera Do you owe any federal Entonces ustedes se acostumbran A escuchar la pregunta así Pero el oficial está preguntando ahora Do you owe taxes Nada más Es todo lo que te pregunta ¿Verdad? No te pregunta Do you owe have any overdue Nomás te pregunta Do you owe taxes O la otra que está preguntando También es Tell me the years That you pay taxes Dime los años En que tú pagaste impuestos Otra que están preguntando es Can you please tell me the year That you did not pay taxes Me puedes decir por favor El año en que no pagaste impuestos Pero si tú los pagaste todos Le vas a decir I have always pay my taxes ¿Verdad? Usted Yo siempre he pagado mis impuestos Esta es la respuesta Que usted tiene que dar Si le llega a preguntar De esta manera al oficial De nuevo Si el oficial le pregunta When was the last year That you pay taxes ¿Cuándo fue el último año Que usted pagó impuestos? Usted le va a decir I always pay my taxes ¿Verdad? Y si te pregunta Can you please give me the years That you pay taxes Por favor me puedes dar Los años en que has pagado impuestos Usted le va a responder I have paid my taxes Every year ¿Verdad? Yo pago mis impuestos Todos los años ¿Verdad? Y si le pregunta La otra que estamos diciendo Que son las tres Que me han dejado saber Personas o suscriptores La otra pregunta es Can you please tell me The year you did not pay taxes Me puede decir por favor El año en que no pagó impuestos Y usted va a responder I have always pay my taxes Yo siempre he pagado mis impuestos Más allá de que sea una pregunta de trampa Como piensan muchos Es también una pregunta Para ver si estás entendiendo el inglés Desafortunadamente muchas personas Que me han dejado saber De estas preguntas No han pasado Porque no se prepararon Para recibir la pregunta De esa forma Pero me dejaron saber a mí Para yo poderles Compartir a ustedes Y que se preparen bien ¿Verdad? Han sido si acaso Unas 20 Entre 20 y 30 personas Que me han dejado saber En diferentes estados Que ha pasado esto ¿No? Entonces Cualquiera de esas preguntas De los impuestos Que nos hagan de esa manera Siempre hay que poner atención Después nos preguntan Have you ever been a member of Involved of any Or any way Associate Que si pertenece a alguna organización O algún club O demás Esa no me dejaron saber Que la han hecho diferente Y tampoco veo Cómo la pueden hacer Diferente ¿Verdad? Tal vez la pueden resumir Pero no la van a cambiar Como están cambiando Las otras preguntas ¿No? Después vienen las preguntas Have you ever been a member of Or any way Associate with Directly Or indirectly With the following ¿Verdad? ¿Alguna vez usted ha sido miembro O ha estado asociado En forma directa O indirecta Con las siguientes The Communist Party ¿Verdad? El Partido Comunista Otra manera Que están preguntando eso Es Do you support The Communist Party Les están preguntando ¿Tú apoyas El Partido Comunista? O sea No le están preguntando Si están asociados O han sido miembros Le preguntan Do you support The Communist Party Usted está apoyando El Partido Comunista Do you support A terrorist organization Do you support A terrorist organization Usted apoya A una organización terrorista Entonces usted De igual debe preguntar No, I don't ¿Verdad? No, I don't And I have never Tampoco ¿Verdad? Por si le preguntan En el pasado O Did you support In the past ¿Verdad? Usted apoyó En el pasado Usted va a ir a No, I have never Support The Communist Party O no, I have not ¿Verdad? Cualquiera de esas Que le puedan preguntar Igual usted debe Responder así Entonces no solo Le van a preguntar Have you ever been a member Le van a preguntar Si usted apoya Do you support ¿Verdad? Y usted debe decir Que no Después viene la número 11 Have you ever advocated To overthrow any government By force or violence Igual usted debe decir Que no No veo otra manera Que hagan esa pregunta Otra pregunta será Have you ever Persecuted any person Because of race Religion National origin Membership In any particular group Or political opinion Igual usted le están Preguntando ahí Que si usted Ha perseguido a alguien ¿Verdad? En forma directa O indirecta A una persona Por su raza Religión Su origen Nacional O porque es miembro De algún grupo Partido político Pues igual Usted dirá que no No veo Cómo pueden hacer otra Y luego hay una pregunta Básica ¿Verdad? Que todo el mundo Dice por qué la tienen En la forma Que es la número 13 Que entre 1900 En marzo de 1933 Y mayo 8 De 1945 ¿Dónde estábamos? Si estábamos asociados Con el partido nazi Pues igual No ¿Verdad? Ni siquiera habíamos nacido Durante esa época Después venimos A las preguntas Número 14 ¿Verdad? En la cual Nos están haciendo igual Preguntas generales Pero también Estas las han hecho Un poquito diferente En cuanto a Cómo las elaboran ¿Verdad? Que son las Where you ever involved In any of the following ¿Verdad? Alguna vez Usted ha estado Envuelto En alguna De las siguientes ¿Verdad? Y luego por ejemplo Preguntan siempre Genocide Que es genocidio Si usted ha estado Partícipe de genocide Pero la persona Me dejó saber Que cuando entró La parte de genocide No le preguntó ¿Have you ever been involved? Le dijo ¿Cuál es tu opinión En genocide? ¿Cuál es tu opinión En genocide? Entonces me dijo La persona Que como ella No tenía mucho inglés Le respondió Oh, genocide is bad No le pidió Una definición De genocide Nomás le preguntó ¿Cuál es tu opinión En genocide? ¿Cuál es tu opinión En genocide? Fíjense Ok No le preguntó Si estuvo En genocide O no le preguntó Si participó En genocidio O si ha estado Envuelto O algo de genocide Le preguntó ¿Cuál es su opinión De genocide? Y dice La persona Que ella dijo Genocide is bad Y con eso Se lo quitó Encima O sea Ni siquiera Dio una Explicación O ni siquiera Le dejó saber Simplemente Le dijo Genocide is bad Y el oficial dijo Ok Y siguió A la siguiente Igual En torture Le dijo ¿Cuál es tu opinión En torture? Y ella dijo Bueno La tortura Es también That's bad Le dijo Ok Y luego dice Que cuando entró Ya estas De killing Se la cambió Un poco Y que en killing Le dijo ¿Has intentado Matar O intentado Matar A alguien Y dijo Ella No No Entonces Fíjense Primero empezó Con una secuencia De su opinión Y después le preguntó Que si ha estado Envuelta Entonces No es que el oficial Está haciendo trampa Como les digo Solo este mes De febrero Ha pasado esto Lo que va a las dos semanas Veinte Treinta personas Me ha dejado saber Y por eso Decidí hacer Tanto este video Como el video Anterior ¿Verdad? Después Le preguntó A otras personas Badly hurting Or trying to hurt someone Or a person On purpose Hasta ahorita No he sabido Que la hagan En forma diferente Forcing Or trying to force someone To have any kind Of sexual contact Or relation Forzar a alguien O tratar de forzar A alguien De tener algún Contacto sexual Y a una persona Le preguntó también Que cuál era su opinión En cuanto a esto Y también la persona Dijo Ella creo que En otras palabras Dijo It's not correct ¿Verdad? No es correcto No dijo That's bad Dijo It's not correct Entonces Es otra manera Que lo pueden decir Entonces Los oficiales Ahora No son como antes Antes nomás Uno solo respondía No, no, no Mecánicamente Ahora ellos te piden Que tú te involucres En la pregunta Entonces Hay que estar muy atentos Si nos toca No creo que un oficial Te toque y te haga Tan exigente Toda la forma Pero A lo mejor Una de tantas Si te toca Ahora No te debes De intimidar Vamos a seguir Ahorita Pero no te debes De intimidar ¿Por qué? Porque en sí Ellos quieren Que tú entiendas El inglés Entonces recordemos Toda esta información Ya viene aquí Nomás es que la Practiquemos nosotros Y que captemos Como dije en el video Anterior La esencia De la pregunta ¿Verdad? Trata de entender La esencia De la pregunta Si es malo Es malo Si es bueno Es bueno Si no es correcto No es correcto Entonces espero Que te esté sirviendo Este video Porque la finalidad De todo esto Es que te prepares Mejor Si lo estás sirviendo Ya sabes Tienes que hacerlo De like Y todo ese tipo Que ya saben ustedes Les agradezco mucho Después otra pregunta Es No dejar a alguien Que practique Su religión ¿Verdad? Entonces en este caso Ustedes dirían No, I have never ¿Verdad? Nunca he estado Involucrado en nada De eso Esto Si nos llegan A preguntar Alguna definición Ya saben Tenemos videos De las definiciones De todo esto Dejen en los comentarios Si les gustaría Que hiciéramos Otro video De definiciones Con mucho gusto Lo hacemos ¿Verdad? Si el que ya hicimos Es suficiente Pues no hacemos más Después En la número 15 Después viene Military Unit ¿Verdad? Que si ha estado Alguna vez Envuelto Participado en esto Military Unit Unidad militar ¿Verdad? Usted dirá No Nada más No Paramilitary Unit Police Unit Self-Defense Unit Todas esas unidades Paramilitar Policía Unidades Policiaca O de Autodefensa Vigilante Unidad de Vigilancia Rebel Group Grupo Rebelde Todos ustedes Tienen que decir No O I have not Never been involved ¿Verdad? En esto Guerrilla Group Guerrilla Group Es grupo de guerrilla Tampoco Militia Tampoco Insurgent Organization Insurgent Suena como insurgente Entonces recuerden Es una unidad insurgente Tampoco Nadie me ha dejado saber Que estas las preguntan En forma diferente Y tampoco no veo Cómo te pueden hacer Estas preguntas En forma diferente Que te pueda confundir ¿Verdad? Ahora en la 16 Viene Have you ever worked Alguna vez has trabajado Volunteer Ser voluntario Or soldier O un soldado Or any other wise Ever served En any other O en alguna manera Servido O trabajado En alguna de las siguientes ¿Verdad? Prison or jail A prison camp Bueno primero es Prison or jail Que es prisión O la cárcel Prison camp Un campo de prisión ¿Verdad? Detention facility Un centro de detención Labor camp Un campo de trabajos forzados Or any place Where people were forced to stay Igual esas No hay otra pregunta Nadie me ha dejado saber De hecho me dicen Que esas nomás Las preguntan rápido O se las están saltando Después la número 17 Igual Were you ever a part of any group Or did you ever help Any group Unit Organization They use weapons Against Person Or threaten To do so Esta sería la número 17 Alguna vez Has sido parte del grupo O alguna vez Has ayudado a algún grupo Unidad Organización Que usa armas En contra de personas O ha amenazado En hacerlo Igual Usted va a decir No I haven't Verdad Que usted nunca Ha estado involucrado En eso Después la número 18 Did you ever sell Give or provide Weapons To any person Or help Other persons To sell Give or provide Weapons To any other person Verdad Igual Alguna vez Tú has vendido Dado O proveído Armas A alguna persona O has ayudado A una persona A vender Dar O proveer Armas A otra persona Igual Usted dirá No Esa igual Quiero que sepan Aún no me han dicho Que se las están haciendo En forma distinta Todas esas preguntas Siguen de la misma manera Verdad Esta Personas que vienen La número 19 De la parte 12 La página número 14 Personas que vienen De países en que se hace Servicio militar Por ejemplo Yo que vengo de México Y hacemos servicio militar Y hay muchos países De Latinoamérica Las están preguntando Antes la preguntaban ¿Alguna vez tú has recibido Algún tipo de entrenamiento Militar O paramilitar O entrenamiento De armas A personas Ahora les están preguntando Así En what year You receive Your military training Fíjense En what year You receive Your military training Cuando vienes De un país Que se utiliza El entrenamiento O el servicio militar Le están preguntando ¿En qué año Recibiste Tu entrenamiento Militar? Fíjense O sea No te están preguntando Si alguna vez Te están preguntando ¿En qué año Recibiste Tu entrenamiento Militar? Como para agarrarte En curva Y usted Si no recibió Entrenamiento ¿Verdad? Usted debe decir No, I didn't receive Any training ¿Verdad? I didn't receive Any military training No, yo nunca recibí O yo no recibí Ningún Entrenamiento militar Ahora Si sí recibiste Pues tú dirás El año ¿Verdad? ¿En qué recibiste? Ahí dirás Nineteen 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 O Nineteen Eighty Five O Nineteen Seventy Depende El año ¿Verdad? Que lo recibiste Igual Recuerda No es que te van a preguntar Exactamente Como lo te estoy diciendo Sino que ahora Es una posibilidad Que lo hagan De esta manera Igual como las definiciones Primero no las preguntaban Y después con el tiempo Las fueron preguntando Más común Igual está pasando Con esto ¿Verdad? Y yo lo que menos quiero Es que las personas No pasen su entrevista Por la N-400 Recuerda ir a ver Nuestros videos Que hicimos Igualito Las distintas maneras Que te pueden preguntar Las preguntas personales Aquí está también Ese video Lo puedes ir a ver Está este video También Y después viene La sección Ahora la pregunta Número 22 Esa sí la están haciendo Diferente ¿Verdad? ¿Alguna vez tú has cometido Asistido ¿Alguna vez tú has cometido un crimen en tu país? Fíjense Le están preguntando ¿Alguna vez has cometido un crimen en tu país? Entonces esto ellos lo hacen como Tanto para que entiendas la pregunta Como que para que dudes ¿Verdad? De que a lo mejor ellos tienen algún documento O algo Y uno entre en paranoia Pero pues simplemente Usted es serio Tranquilo Y debe decir No I have never committed a crime ¿Verdad? Yo nunca he cometido algún crimen Y lo otra que hacen es Have you ever been arrested? Ahora sí ¿Alguna vez ha sido arrestado? ¿Citado? ¿Detenido por algún oficial? ¿Por alguna razón? De inmigración O cualquier tipo de oficial En los Estados Unidos Y usted va a decir No Have you ever been charged With committed Attempting to commit Or assisting Committing a crime Or offense ¿Alguna vez usted ha sido sentenciado Con cometer un crimen Atentado En cometer un crimen O asistir a otra persona En cometer un crimen O ofensa Igual usted dirá que no Otra pregunta Esa misma pregunta ¿Cómo lo está haciendo? Have you ever helped somebody To commit a crime? ¿Alguna vez ha sido alguien A cometer un crimen? También la están preguntando Así esa misma Igual usted ponga la atención Y van a ver que dice que no Have you ever been convicted Of a crime or offense ¿Alguna vez ha sido ya Ahora sí condenado De cometer algún crimen O ofensa Igual si nunca lo ha sido Usted va a decir que no Y aquí puede caber también La de que me dijeron De have you ever committed a crime ¿Alguna vez ha cometido algún crimen? Después las siguientes preguntas Es igual ¿No han cambiado nada? ¿Que si has recibido Alguna sentencia? ¿Si has visto en parole? ¿Si has estado en probation? ¿Verdad? Todo eso igual No ha cambiado nada Y por último Otra que viene Es la número 28 ¿Alguna vez has estado en prisión O en la cárcel? ¿No? Usted dirá No I have never been in prison ¿Verdad? Nunca he estado yo En la cárcel Entonces Vamos a dejar esa sección ahí Para el día viernes Voy a hacer la de have you ever Todas las have you ever Porque han cambiado Han cambiado esas preguntas ¿Verdad? Y las quiero poner más detalle Darle más tiempo Porque esas sí han cambiado bastantes Que ya serían unas cuantas Nada más Unas 8 Y luego también De las constitution Las que debemos de responder Sí También las han cambiado un poco Entonces Eso lo vamos a dejar Para el video del viernes Si tú estás viendo este video Ya muy en el futuro Búscalo Porque ya lo tenemos Hoy día Que estamos haciendo el video Es miércoles Entonces no me va a pasar jueves Y el día viernes Tenemos el otro video Atentos Te recomiendo Que estudies este video Lo más que puedas Dejes correr el audio Si tienen alguna pregunta Ya saben Pueden ir a la zona De los comentarios Si me quieren pedir Esta forma N400 En español Yo la tengo También tengo las definiciones Por si les hacen falta Ya saben que toda esa información Yo se las hago llevar a ustedes En forma gratuita Contáctenme por mi Instagram O por mi correo electrónico Yo con mucho gusto Se las mando Entonces muy bien amigos Espero esta información Les haya sido útil Es muy importante Que sea útil para ustedes Que al final del día Para ellos son los videos Si así fue Ayúdame con darle un like Y atento para el video Del día viernes Que espero que también Les ayude mucho Síganse preparando Sigan echando ganas Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!